Hola, bienvenidos una vez más a mi canal de youtube. En este episodio voy a seguir hablándoles de fútbol. Bueno, a mí me llamó mucho la atención cuando nosotros estábamos recién llegados a Australia y fuimos a ver un partido de fútbol entre Melbourne Victory, que es el equipo local digamos de Melbourne, contra Sydney. Entonces una rivalidad ante estas dos grandes ciudades de Australia en una cancha de fútbol. Así que sería como una especie como del clásico quizás, los dos equipos más importantes del país. Y bueno, eso lo estoy contando en un partido que nosotros vimos en el 2006. Esto fue en el estadio de Docklands, en la parte sur de la ciudad de Melbourne. Como estábamos en Melbourne, obviamente local, se hacía sentir la diferencia. Lo que me llamó la atención era que las barras de los dos equipos estaban bastante focalizadas en un sector. La gran mayoría del estadio apoyaba a Melbourne de alguna manera más civilizada, por decirlo de alguna manera. Y bueno, la instalación en el estadio en perfecto estado. Se nota de inmediato que la gente cuida, ¿no es cierto?, el estadio. Este estadio está al lado de la ciudad, al lado de una gran estación también que cubre, digamos, el City Loop, todo lo que va alrededor de la ciudad. Está al lado del puerto de Melbourne también. Entonces, es una zona bastante bonita y bastante bien cuidada. Otra cosa que me llamó la atención fue de que tú puedes consumir alcohol, bueno, cerveza, digamos, dentro del estadio. Tú puedes ir a comprar y tomarte tu vaso de cerveza, ¿no es cierto?, todo en envases plásticos, obviamente, porque obviamente pretenden de que eso no se pueda llevar a ocupar de alguna manera como un arma, ¿no es cierto?, pero me llamó harta la atención de que había familias completas, de que la familia, digamos, va a los estadios. Quizá en algunos de nuestros países en Latinoamérica, como por ejemplo en el mío, ¿no es cierto?, existe ese problema que cuando hay partidos de harto riesgo, digamos, las familias no pueden ir al estadio. Entonces, me gustó mucho ver familias completas con niños pequeños, ¿no es cierto?, gente de diferente edades compartiendo, estando, digamos, en un clima de fiesta, digamos, para ver este partido. No recuerdo resultados, recuerdo que me llamó la atención muchas cosas del estadio, digamos, del comportamiento de la gente, que no hubiera ningún desmán, a pesar de que era un partido, ¿no es cierto?, de harto riesgo, en teoría. Quizá Australia no es tan fanático como nosotros en el tema del fútbol, pero obviamente una gran cosa que eso le ha ocurrido, ¿no es cierto?, y bueno, el otro partido quizás que quería contarles, porque fue diferente, digamos, en el sentido de cómo entrar a la cancha. Fue un partido que vimos acá, localmente, del Newcastle Jets, que es el equipo local de esta área, contra el Melbourne City, que es otro equipo de Melbourne, que ha tomado harto potencial, digamos, y bueno, la gran diferencia fue que en el otro estadio, era un estadio bastante grande y que tiene gradas por todos los sectores, pero este estadio, ¿no es cierto?, que se llama McDonald's Stadium, tiene la posibilidad de que la gente se pueda poner detrás de los arcos. Entonces, hay mucha gente que está sentada, digamos, en una zona de pasto que va en bajada, ¿no es cierto?, como Cerro Bajo, y toda la gente puede estar ahí mismo gritando el gol, ¿no es cierto?, nosotros nos pusimos justo detrás de la barra de Newcastle Jets, estaban todos gritando con un tambor bien grande, ¿no es cierto?, y estábamos tan bien ubicados que para los dos goles del Newcastle Jets de ese partido, nosotros aparecimos, ¿no es cierto?, detrás del arco en televisión. Tuvimos amigos que se dieron cuenta que estábamos ahí sin que supieran de que nosotros habíamos ido al estadio porque nos vieron en la grabación, de hecho, sacaron fotos y todo eso, fue muy comentado mi trabajo también, pero me gustó mucho eso, también muchos niños, familias completas, obviamente el club da muchas facilidades para que las familias se hagan miembro y puedan atraer a la familia porque con eso atraen otras familias, ¿no es cierto?, y se crea un ambiente bastante bueno en el estadio. Así que estuvimos ahí mismo gritando los goles, estuvimos viendo, ¿no es cierto?, el equipo de Newcastle Jets, esto pasó en el 2016 y bueno, tuvimos un muy buen tiempo. Bueno, las grandes cosas que quería comentarles una vez más, entonces, es lo civilizado de la gente, el buen comportamiento, ¿no es cierto?, el tema de muchas familias que van al estadio y que bueno, que nosotros, en nuestros países, desearíamos quizás que volviera eso, esa tranquilidad, ¿no es cierto?, esa manera de disfrutar el fútbol. Y bueno, espero que les haya gustado esta anécdota, este capítulo, digamos, de experiencia, ¿no es cierto?, estando en el estadio. En el siguiente vamos a hablar de cómo fue ver a Australia campeona de la Copa Asia. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Nos vemos! ¡A �호oma! ¡No! ¡Gracias por ver a la pata! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!